Solo el amor de una madre te apoyará cuando todo mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre creerá en ti cuando el mundo entero deja de hacerlo. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro te entenderá. El amor de una madre honrará, no importa en qué pruebas has estado. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Mi madre encuentra la felicidad cuando yo no la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vive a través de mi experiencia. Reza por mí e incluso cuando yo rezo por mí misma. Mi madre me daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias mamá por todo ese amor que nos has dado durante todos estos años. El amor de una madre es combustible que hace que el ser humano logre imposible. Te amo mamá, con todo mi corazón. Gracias por darme la vida, por hacerme crecer. Gracias por esos consejos que me han hecho fortalecer. Felicidades a todas las madrecitas en su día. Especialmente a ese ser maravilloso que me dio la vida. Mi mamá. Felicidades mamá, tu amigo, mi mamá. ¿Por qué solo esperar a que sea una fecha especial reconocida a nivel mundial o en varios países del mundo para dar amar a nuestra madre, para llegar, abrazarla, darle un beso, darle un regalo, una rosa? No importa el detalle, sino de qué manera lo hagamos. ¿Para qué esperar a un día que sea reconocido como 10 de mayo y llegar y decirle mamá te amo, mamá te quiero, mamá muchas felicidades? ¿Para qué esperarlo? Cuando tenemos la oportunidad de que día a día podamos llegar a ese ser maravilloso, darle un abrazo y decirle mamá, gracias por darme la dicha de vivir. Gracias por darme la vida. Gracias por haberme hecho crecer, por haberme hecho desarrollar y haberme hecho formar y ser quien soy hoy en día. Gracias por haberme cargado esos nueve meses en tu vientre. Por esos dolores que padeciste, por esas angustias que te he causado. ¿Para qué esperar a este día, 10 de mayo? ¿Para qué? Cuando podemos hacerlo toda la vida. Hagámoslos ahora, ahora que tenemos a nuestra madre. Los que no la tienen, tal vez sabrán lo que dice el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No esperemos hasta que llegue ese momento. Hagámoslo hoy en vida. Amémosla hoy en vida. Amémosla, respetémosla. Muchas felicidades a todas las madrecitas en este día tan especial. Y especialmente a mi mamá, Beatriz Arenas Martínez, a quien amo con todo mi corazón. Muchas gracias a esas madres de mis amigos. Que gracias a ellas, tengo a esos hermanos que no son de sangre, pero sí son compañeros que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Muchas felicidades mamá. Muchas felicidades a ti que nos has dado la vida. Muchas felicidades a ti que nos has hecho crecer. Y muchas felicidades a ti que nos has dado el mejor regalo que podamos tener en este mundo. La vida. Quiero enviar un cordial saludo a todas las mamás que son, que forman parte de mi círculo de amigos. A todas las mamás que me siguen a través de mis redes sociales. A todas las mamás que me están viendo a través de esta pantalla. Y a sí mismo, a todos mis amigos que me siguen a través de mis redes sociales. En especial al pequeño Abraham Rodríguez. Amigo, no había podido enviarte un saludo, pero aquí está. Muchas felicidades y salúdame a tu mamá que sé que también me está viendo a través de la pantalla. Muchas gracias y muchas felicidades. Tías, comadres, amigas, primas, abuelitas, mamá. Muchas felicidades.